Asesina, asesina, cárcel para ella y no nos conformamos que le dejo caso por caso, póngase la mano, porque ella también tiene una mano, para que sienta el dolor, que sienta la mano. Le mató a una persona buena, que le servía a la sociedad, de tanta la sociedad, va a venir a vender una vagabunda de ese criminal. Justicia, 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 que la contiene, 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 que la contiene. Justicia, 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 póngase la mano en el corazón si son padres, si son padres de familia, póngase la mano en el corazón para que sientan los ciencias y cargos. Estamos pidiendo justicia, estamos pidiendo justicia, estamos pidiendo justicia, hay que respetar, hay que respetar el dolor de la familia. Que se siente cuando le asesinan a un hijo, pedimos justicia, porque Eduardo merecía que lo mataran. Hoy tenemos el dolor en nuestros corazones, era el defensor, un hijo, un amigo, y de todos los niños. Este gobierno, hoy le pedimos que se pongan la gana en el corazón, y si quieren hijos, háganlo para esa señora. No para que ustedes le pagaran de esta manera, a esa persona que fue un ser que salió de la nada, formarse para servirles a ustedes, fue uno más de ustedes, y miren el pago que le están dando hoy.